Hola, en esta oportunidad te enseño a hacer una cajita UO para el día del profesor. Toma los moldes que puedes descargar de mi blog y utiliza el papel que más te guste. Toma el molde de la cajita que ya está recortado en el papel que más te gusta y empieza a marcar cada una de las partes que vas a doblar en ella. Dobla con cuidado cada una de las partes y luego si ves que te sobra algo, recorta lo que te sobra. Pega para cerrar la cajita con pegante líquido. Toma una perforadora de círculo y perfora la mitad a cada lado para que te permita abrir fácilmente la cajita. Decora ahora la cajita. Toma los tres círculos y colócalos uno encima de otro pegándolos. Ahora ubícalos en la cajita. Ubica el pico entre los ojos del jugo y marca para poder pegarlos. Al pegar el pico levanta un poco la punta para que sobresalga y luego ubica los ojos y pégalos. Toma las tiras que van a formar las plumas del búho y ubícalas en el cuerpo del búho. Dobla cada tira hacia arriba para darle espacio a la siguiente. Ahora voltea y recorta todo lo posible. Toma el corazón que serán las patas del búho y pégalos debajo de las plumas. Toma el corazón que serán las patas del búho y pégalos debajo de las plumas. Ayúdate con un punzón para ir levantando las plumas del búho y realce más el cubo. Pega a cada lado las alas del cubo. Pega a cada lado las alas del cubo. Con una perforadora realiza una pequeña perforación a un lado de los ojos del búho. En una etiqueta pega un corto mensaje para el profesor o la profesora y luego con un hilo lo pegas al búho. ¡Gracias! ¡Gracias! Y listo, tienes un lindo detalle para tu profesora o profesor. ¡Gracias! Empaca dulces o el detalle que tengas para regalar. ¡Mira qué lindo! ¡También para el profesor! En la etiqueta dice, ¡Feliz día profesor! ¡Feliz día profesor! Espero te guste, sea de gran utilidad y lo disfrutes. ¡Hasta la próxima! Recuerda suscribirte y visitar mi blog. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.